Tu pasión es la pesca, si te gusta pescar truchas, salmones, robalón. Estamos en el lago Ullinco, en el chilelodge.com. Puedes llamarnos, contactarnos al teléfono, por whatsapp, mirar el instagram donde tenemos fotos de lo que pescamos, de los turistas que nos visitan y de las experiencias de compartir con nosotros platos españoles también, que podemos hacerlos de vez en cuando. Es una cosa que se haga todos los días, pero a veces me inspiro y salen algunas cosas españolas típicas. Unas tapas, paellas, pastillas, papas bravas, cosas así. Así es que os invito a venir a chilelodge, a compartir con nosotros algún momento de pesca y ojalá podáis disfrutar una semana, porque da para una semana el salir al lago, visitar el río Nogué, hacer trekking por el bosque, conocer los alrededores del lugar. En una semana yo pienso que da para pasarlo bien, los siete días acá. Menos es quedarse con muchas cosas sin conocerlo. Y más es quizá, tal vez, bueno, para la persona que quiera pescar más tiempo, puede hacerlo igual. Pero, siete días es un tiempo prudente y ajustado. Nos invito a visitar chilelodge.com y nos vemos en un próximo vídeo. Eso sí, si podéis pinchar, like, seguirme y así nos mantenemos en contacto y es lo que estamos haciendo acá. Muchas gracias.